22 coroneles ascendieron al grado de general de la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior, Víctor Rojas, presidió la ceremonia de imposición de insignias de mando. Resoluciones supremas que el artículo 172 de la Constitución y de la República, el que otorga los ascensos de los generales de la Policía Nacional de la Carrera y situación del personal, tiene por finalidad promover al personal al grado inmediato superior. El titular del Ministerio del Interior los exhortó a actuar siempre con probidad e integridad para mantener el honor, responsabilidad y vocación de servicio que los llegó a conseguir este anhelado logro profesional. Ellos se harán cargo de distintas sedes de la macro región policial. A partir de enero, todos ustedes tendrán la responsabilidad de comandar y dirigir macro regiones policiales, regiones policiales, frentes policiales y quizás diversas unidades que conforman el organigrama de nuestra Policía. Ahora que asumen el grado en general, los exhorto a actuar con probidad e integridad, mantengan el honor, la mística, la responsabilidad, la vocación de servicio. Los nuevos generales tendrán la ardua tarea de impedir el avance de la delincuencia con el fin de conseguir un entorno más seguro. Por estos días enfrentamos momentos duros en nuestro país y no debemos desmayar que nuestro compromiso es garantizar la paz social y mantener el orden interno en todo el territorio nacional. Trabajemos siempre bajo el respeto y restricto de los derechos humanos, haciendo prevalecer el principio de autoridad. Rojas Herrera manifestó que los nuevos generales de la Policía Nacional tienen el apoyo absoluto y el firme compromiso del sector interior para trabajar con el objetivo puesto en reducir el índice de victimización y la percepción de inseguridad.